Del 3 al 31 de diciembre, no menos de 10 instituciones públicas realizarán una serie de operativos conjuntos contra la pirotecnia ilegal en las cabeceras departamentales del país, como parte del Plan Belén 2018, ocupándose de vigilar que los puestos de venta sean instalados conforme a las normas y que los productos allí expendidos estén autorizados, informaron hoy las autoridades en conferencia de prensa. En conclusión, la idea es que las familias guatemaltecas disfruten de las fiestas de fin de año sin accidentes, añadió la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Diaco. Según la Diaco, de sorprenderse a los comercios distribuyendo productos prohibidos, accionarán de acuerdo a su mandato y jurisdicción. Terminadamente la venta de estos productos, sancionando a las personas con quitarle su licencia, recogiéndole los productos, hasta inclusive una multa de 50 mil quetzales. Asimismo, pues tenemos recomendaciones para toda la población guatemalteca. Las principales recomendaciones son de que cuiden a sus hijos, de que no guarden explosivos dentro de sus bolsas, de que compren los juegos artificiales de acuerdo a su edad, que no lancen estos juegos pirotécnicos a personas, que no los lancen a vehículos, mucho menos a mascotas, por favor, es importante que cuidemos a nuestras mascotas y que verifiquemos de que tenga el etiquetado estos juegos pirotécnicos. El plan se llevará a cabo en las zonas 6, 12 y 21 de la capital, además en los municipios de Misco, Vía Nueva y las cabeceras departamentales del país. Por su parte, Magnor Mejía, jefe de la sección de Seguridad, Higiene y Prevención de Accidentes del ICS, hizo un llamado a los vendedores de los artefactos pirotécnicos a no descartar las recomendaciones sobre medidas de prevención, entre estas, tener un extinguidor, tener experiencia en la manipulación de los productos, estar capacitados y poseer la licencia respectiva. Por supuesto, el Seguro Social en esta época del año se pone en alerta amarilla y pone a disposición 2.179 médicos, 4.500 enfermeras, 2.300 técnicos, sus ambulancias para desarrollar este tipo de trabajo, pero también hay algo muy importante, hay un reglamento sobre salud y seguridad ocupacional que trata sobre la protección de los trabajadores que, valga la verdad, trabajan en diferentes comercios y no en la excepción los juegos pirotécnicos que ponen en riesgo su vida al estar vendiendo este tipo de cosas. Hubieron 22 personas con quemaduras, entre ellas también algunas personas que sufrieron algún tipo de amputación. Para el día 31, primero y tres, tuvimos un total de 22 personas con quemaduras, de igual manera algunas con posibles amputaciones. La verdad que sí es bastante preocupante porque las personas no han acatado las recomendaciones que las instituciones hacen año con año sobre el uso y manejo de los juegos pirotécnicos. Entre estos quemados y con posibles amputaciones no solo hay niños, sino que también hay personas adultas. Mario Cruz, portavoz de bomberos municipales, instó a la población guatemalteca a ser responsables y tomar todas las medidas de prevención para que puedan tener unas fiestas de fin de año sin hechos que lamentar, como niños quemados o incendios en viviendas a causa del mal manejo de los cohetillos. Para Desea TV Informo, Noé Pérez.